Y en el sumario, quien aparece es quien aparece. Y voy a ser muy clara. Ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Por tanto, yo pido responsabilidad al Partido Popular y le pido que estén a la altura de las circunstancias, porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. Y yo voy a defender el nombre, el mío, el de mi gobierno, sin duda, pero sobre todo voy a defender esta casa. A mí, ni a mi gobierno, nadie, nadie es nadie. Ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. Jamás, jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa u otra, jamás en la vida. Porque yo no soy de esas. Porque yo tengo claro el por qué estoy en política. Y por eso salgo aquí a defenderlo con toda la claridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!